Bueno, arrancamos la mañana de martes, martes 20 de junio, con madera hoy, cosecha de madera. Bueno, ahí hay una, hay un arbolito de naranja, y allá, ahora le muestro, allá está el asado, lo más importante es el asado allá. Así que bueno, más martes por acá por guichón cargando ocalitos, miren lo que son esos ocalitos, miren las dimensiones que tienen esos ocalitos, esos son para columnas, o sea, para vigas, estas vigas. Esto es leña de ameto, leña de ameto que va para las fábricas de, o sea, la antigua norteña que se llama Ambeb, la antigua norteña se llama Ambeb, ahora lo compraron los de Brama. Y bueno, y va para azucarlito también, leña de ameto. Y esta viva va para el aserradero de Matute Moreira. Así que bueno, camioncito, vuelta a la ruta, pero hoy cambiamos de trabajo. Hoy nos dedicamos al campo, al monte. Y bueno, por supuesto, el hombre tiene buenas aguas ahí. Esto es lo más importante del día. El hombre se organizó con la comida. Bueno, más Marte, saludos.